¡Comenzamos con Juventus! El director deportivo analizó los planes de fichajes para la siguiente temporada. Estamos hablando con el Barcelona. Será un verano particular. Necesitamos intercambios y cosas nuevas, dijo en referencia al fichaje de Arthur. Además, habló de Paul Pogba. Es un jugador fantástico, pero algo cambiará después de esta crisis. Ahora hay menos clubes que les garanticen un salario alto. Buffon, Chiellini y Dybala se quedarán y firmarán un nuevo contrato muy pronto. Finalizó. Kevin De Bruyne es uno de los mejores jugadores del Manchester City, pero estar dos años sin jugar la Champions es algo que no va a aguantar. Es por eso que varios grandes de Europa están tras sus pasos. Juventus, Bayern, Barcelona o Real Madrid se plantearían su fichaje, el cual superaría los 100 millones de euros. Dos años sin Champions serían muy largos, aseguró el jugador. Samuel Untiti es el elegido del PSG para relevar a Thiago Silva. El central brasileño finaliza contrato a final de temporada y abandonará el club parisino. Es por eso que el PSG ya busca un relevo para el defensa central. Se dice que ofrecerán unos 30 millones de euros por Untiti. Veremos si el Barcelona acepta o se pone a negociar. Te dejamos la pregunta del día. ¿Crees que Samuel Untiti pueda ser la base de la defensa del PSG? ¿Por qué? Las mejores respuestas saldrán en el próximo video. Hablando del PSG, está un paso de cerrar el fichaje de lateral más goleador de Europa. Se trata de Alex Telles. Esta semana podría oficializarse. El jugador del Porto costaría alrededor de 25 millones de euros. Ha marcado ya 8 goles y 5 asistencias en lo que va de la presente temporada. El diario Mundo Deportivo habla del futuro de Ivan Rakitic. Asegura que no encaja en el Atlético de Madrid, Juventus o Sevilla por la edad o salario. Pero el Tottenham sería un destino sólido y con posibilidades reales. Pedro, ex jugador del FC Barcelona, termina contrato con el Chelsea el 30 de junio y está en la órbita de varios equipos como Real Betis, Roma, entre otros. Aún no hemos sentado a discutir si renovar o no. Estoy esperando la reunión del Chelsea, pero también estoy abierto a escuchar ofertas. Aseguró. Chec Fabregas, jugador del Mónaco, valoró la posible llegada de Neymar al Barcelona. Sus cualidades están al nivel de Ronaldinho. Lo tiene todo para ser el mejor. Messi, Luis Suárez y el resto les gusta tenerlo en su equipo porque en cualquier momento te hace una asistencia, un regate o algo que es difícil en un partido igualado. Aseguró. Terminamos con Gary Neveo. Habló sobre Cristiano Ronaldo. Fueron compañeros en Manchester United. Al principio, en los dos primeros años, era frustrante verle jugar. Muchos en el vestuario lo pensábamos y de repente su fútbol empezó a aparecer. Tenía más hambre que nadie. No tengo dudas de que querrá seguir jugando y superar los números de Pelé. Quiere ser el mejor de todos los tiempos y a su vez garantizar que los equipos en los que juega tendrán éxito. Aseguró. Para ti, ¿quién es el mejor de todos los tiempos? Te leemos en los comentarios. Estas fueron las mejores respuestas del video anterior. Gracias por llegar hasta el final del video. Suscríbete para que estés informado de la mejor información del fútbol internacional.